¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz. Es un placer enorme, como siempre, poder saludarlos hoy jueves, la antesala de este gran fin de semana, jueves 26 de octubre. A toda la gente que nos ve por Estrella TV, canal 16 en Charlotte, gracias por ser parte de este noticiero, así como los que nos ven por Espectrum, canal 811, y obviamente los que nos ven allá en Carolina del Sur, a través de Estrella TV, canal 31 y Azteca América, canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. Los que nos ven en Facebook Live en estos momentos en vivo, en el mundo entero, así como también por YouTube, le agradecemos enormemente su presencia, como siempre, la bonomía de su atención aquí en Hola News, edición especial. Desde Charlotte, Carolina del Norte, la ciudad reina de la Unión Americana, hacemos este noticiero con todo el respeto que usted se merece para informarles, como usted también se merece, valga la redundancia. Por cierto, vamos a empezar de la tragedia que está viviendo nuestro pueblo acapulqueño, como podemos ver en estas imágenes que tienen ustedes en pantalla. Es una, pareciera que fuera un terremoto lo que sucedió. Veamos las ventanas de los hoteles, esa es la parte del Acapulco diamante, para la gente que no es de Acapulco, de verdad que así es como se ha quedado Acapulco actualmente. O sea, un terremoto, un huracán de categoría 5, se ha convertido, pareciera como si fuera un terremoto. Imaginen, miren las imágenes que estamos poniendo en pantalla en estos momentos. O sea, yo conozco perfectamente todas esas calles, un Acapulco maravilloso, bonito. Miren en la situación que se quedó. Esto tiene para mucho, o sea que tiene para no solamente meses, le va a costar, creo, producción, años de poder recuperar un Acapulco como lo que era Acapulco. De verdad, yo soy de Acapulco y estamos en estos momentos, junto con Orsan Media, armando la campaña para poder ayudar a toda nuestra gente de Acapulco, porque esto apenas empieza. Los damnificados obviamente han perdido todo. Si los hoteles que están en un nivel alto, como podemos ver una vez más en pantalla, imagínese ese hotel que se destruyó, se destruyeron todas las ventanas y todo eso. Ahora imagínese usted a la gente que vive en unos lugares comunes y corrientes. Entonces, bueno, vamos más adelantito a decirle los pormenores de cómo nosotros vamos a empezar esta campaña para ayudar una vez más en los desastres que se nos presentan en la vida. Bueno, hablando del mismo tema, el huracán Otis entró al puerto de Acapulco y arrasó con hogares, hoteles, restaurantes y comercios, el cual se encuentra prácticamente incomunicado. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a la zona de desastre, la Cruz Roca Mexicana ha abierto un centro de acopio en la capital para ayuda a los damnificados. De esto nos habla en directo desde la capital mexicana Alejandro Roldán. Adelante, mi querido Alejandro. De esta forma entró el monstruoso huracán Otis categoría 5 al puerto de Acapulco en el subeño estado de Guerrero. Sus devastadoras ráfagas de viento arrancaron todo a su paso. Estas son imágenes de cómo quedaron las habitaciones de los hoteles que están frente al mar, completamente destruidas. Los vientos sostenidos de Otis alcanzaron las 165 millas por hora, por lo que a su paso todo lo fue arrancando. Y los vientos estuvieron a todo lo que da, 260 o más, y me escondí en el clóset. Estas imágenes son de la costera Miguel Alemán, una de las avenidas principales en Acapulco. Otis arrancó las impresionantes palmeras y las azotó al suelo dejando toda una escena devastadora. Las fachadas de los edificios fueron arrancadas como si fueran hojas de papel. En el lugar no hay agua, comida y combustible. Y aquí propongo que se cree un fideicomiso para la reconstrucción de Guerrero. Lo más sorprendente es que Otis se convirtió en un monstruo categoría 5 en pocas horas y se enfiló al puerto de Acapulco para descargar su energía, convirtiendo a uno de los balnearios más importantes de México en escombros. El gobierno federal ya implementó la ayuda a la región mandando camiones de la compañía de luz para restablecer la energía, además de que desde la Ciudad de México están saliendo ambulancias, carros y bomberos y vehículos de emergencia para ayudar a la población. Mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador después de anunciar esta tragedia salió de Palacio Nacional rumbo a Acapulco, pero el vehículo en el que viajaba no pudo seguir por las afectaciones a la carretera, por lo que decidió seguir a pie hasta el lugar. Trae el ejército, maquinaria, comunicaciones y transportes y vamos a buscar que se reabra lo más pronto posible. Las autoridades confirmaron que el monstruo de Otis dejó hasta el momento 27 personas muertas y 4 desaparecidos. Estas últimas señalaron se trata de elementos de la Marina Armada de México, además de dejar un saldo de un millón de personas afectadas. En Ciudad de México, Alejandro Roldán, Hola News, edición especial. Yo estaba a punto de ir a Acapulco, mientras estamos viendo esa imagen les cuento, yo el martes me iba a Acapulco, pero el avión no me permitió subir porque no había manera de llegar de la Ciudad de México a Acapulco. Empezaba apenas la tormenta, o sea, como tormenta tropical y después se intensificó y obviamente me dejó el avión, me quedé yo aquí y regresé yo a hacer el noticiero y bueno, pues imagínense en lo que terminó todo esto. Si no, estuviera en estos momentos yo también incomunicado, pero bueno, más adelante podremos hablar un poquito más de cómo ayudar a Acapulco. En categoría 5 entró a las tierras costeñas de Guerrero, imagínense, una categoría de las más altas que puede existir, o sea que la categoría 5 es para destruir, como lo que vemos en las imágenes de Acapulco. Bueno, vámonos a otras noticias. Luego de 13 meses de trabajo, la alcaldía de North Charleston anunció la apertura del nuevo Park Circle, donde fueron invertidos más de 20 millones de dólares para un nuevo escenario. Inclusive, el gran opening se llevará a cabo este 11 de noviembre. Carlos Cárdenas nos amplía. Fue una transformación de 180 grados en Park Circle. Antes contaba con un simple edificio antiguo de 70 años en el centro de una rotonda. Hoy se ha convertido en el parque más grande del mundo de su tipo. Es un escenario diseñado para ser un centro recreativo inclusivo para personas de todas las edades y condiciones físicas. Esta área de juegos permite a la comunidad de North Charleston promover el desarrollo social a través del juego. El remodelado Park Circle recibió una inversión de 20 millones de dólares. Cuenta con un edificio comunitario, un teatro y salas de reuniones, donde el arte, la cultura y la comunidad encontrarán un nuevo espacio para interactuar. También contará con un campo de béisbol inclusivo y un espacio versátil para espectáculos públicos. Allí las familias tendrán la oportunidad de participar en juegos que fomenten sus habilidades motoras, percepción sensorial, capacidades cognitivas, crecimiento social y emocional. La alcaldía de North Charleston anunció que la inauguración del proyecto recreativo Park Circle se llevará a cabo el próximo sábado 11 de noviembre del 2023, a las 10 de la mañana. Para entonces se abrirá al público el parque inclusivo más grande del mundo luego de los actos protocolarios. Aún así, voceros de la ciudad advirtieron que, por el momento, las instalaciones estarán cerradas, pues se llevan a cabo los retoques finales. Esto significa que las personas no podrán ingresar al centro recreativo antes de su inauguración. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Y ahora pasamos a la sala de redacción de Hola News con nuestra compañera Alejandra Roldán, quien nos trae las últimas. Alejandra Roldán, Alejandra Gallardo. He estado cambiando el apellido, mi querida Alejandra. Adelante. Pues así es, efectivamente, ya estamos desde la sala de redacción revisando la información más relevante de último momento para presentarlo en esta edición de Hola News, edición especial. Acompáñenme a ver los detalles de la información. Al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que un hombre armado abriera fuego en una bolera y un bar en la ciudad de Lewiston, en el centro de Maine, dijeron las autoridades el jueves temprano. La policía identificó a Robert Card, de 40 años, como una persona de interés en el tiroteo. Permaneció prófugo horas después de que se escucharan los disparos. La policía advirtió que debería ser considerado armado y peligroso. Un carril está bloqueado debido a un accidente que involucró a un camión de concreto en Monroe, según Union County Communications. El incidente ocurrió alrededor de las 5 a.m. en la US-74 en dirección este, cerca de Pageland Highway. Las autoridades dijeron que un vehículo chocó con un camión de concreto, lo que provocó que el concreto se derramara sobre la carretera. El carril en dirección este de la US-74 ahora continúa bloqueado debido al accidente. No está claro si alguien resultó herido. El miércoles, la Cámara logró elegir un nuevo presidente más de tres semanas después de que la destitución del representante Kevin McCarthy dejara la Cámara sin líder. Los republicanos, que tienen una estrecha mayoría en la Cámara, lucharon por unirse en torno a un nuevo candidato para tomar el mazo del presidente, pero tuvieron éxito el miércoles con la nominación del representante Mike Johnson. El republicano de Luciana fue el cuarto republicano en competir por la presidencia. Bueno, pues con esta información regresamos cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Regresamos cámaras y micrófonos para mantenernos muy bien informados. Muy buenas tardes. Gracias, mi querida Alejandra, por la información. Nosotros ahora continuamos con más noticias. La sinagoga de la ciudad de Charlo inició una recaudación de dinero en apoyo a las víctimas del conflicto armado entre Hamas e Israel. Mientras continúa la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, las familias allí enfrentan destrucción e incertidumbre. La comunidad judía está muy triste y muy asustada en este momento, dijo el rabino Michael Wall, del Templo Israel de Charlotte. Cuando sucede algo así, los ataques antisemitas se extienden también a otros países. Wall dijo que es un dolor que se puede sentir a kilómetros y kilómetros de distancia y ahora se está trabajando en más alivio para Gaza a medida que continúa el violento ataque. La semana pasada, 20 camiones de ayuda llegaron a Gaza desde Egipto y ahora el Templo de Israel de Charlotte también está interviniendo para ayudar. Están contribuyendo a los socorristas que se encuentran en el terreno en Israel. Se lanzaron miles de misiles desde la franja de Gaza y los terroristas invadieron ciudades israelíes cerca de la franja de Gaza, asesinando a personas desde bebés hasta personas mayores, dijo Wall. Dijo que debido a que hubo tantos ataques y tantos heridos, los socorristas están abrumados y necesitan apoyo ahora mismo. Wall dijo que están recaudando fondos para contribuir con 10 kits de suministros médicos de IMS para ambulancias. Ya han superado su objetivo inicial de 54 mil dólares, recaudando más de 69 mil dólares. También comentó que los fondos les permiten abastecerse de una variedad de suministros médicos, desde vendajes hasta máscaras de oxígeno. Aquellos interesados en hacer clic en una donación pueden hacerlo a través de la página de donaciones en línea de Temple Israel, visitando www.afmda.securiswit.com diagonal team page. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía. Pero a mi estómago, no le importaba dónde estaba. Y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio. Siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babasito, tú eres babasoto. Friquito, no, amor. Sete, no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura, quiero. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Visítanos hoy. Seguimos con más noticias. Gracias por continuar aquí en Hola News Edición Especial. El caso de peleas de perros en Charlotte llega a su fin con la declaración de un hombre que se ha declarado culpable de los 30 casos por los que ha sido acusado. Un caso de crueldad animal en Charlotte que se desarrolló a lo largo de dos años llegó a su fin esta semana cuando un hombre se declaró culpable de más de 30 cargos en Alford. La División de Control y Cuidado de Animales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg hizo el anuncio de que Hugh Armstrong Hamilton, de 43 años, se había declarado culpable. Hamilton se declaró culpable de cinco cargos de delito grave de peleas de perros, doce cargos de delito grave de crueldad animal, doce cargos de delito menor de crueldad animal y tres cargos de delito menor en restricción cruel. Los registros judiciales revisados confirmaron que Hamilton se declaró culpable de Alford. Esto significa que reconoce que existen pruebas suficientes para que se produzca una condena, pero en realidad no admite su culpabilidad. Hamilton fue acusado inicialmente en octubre del 2021 cuando los agentes de control de animales de CMPD acudieron a una casa en Leopold Place, en el noreste de Charlotte. Una búsqueda de la propiedad terminó con la incautación de 29 perros ese día. Estos perros permanecieron bajo el cuidado de Animal Care en control durante los últimos dos años. Quedan 26 perros del caso. Dos de ellos murieron después de sufrir problemas médicos y otro fue sacrificado humanamente por un problema médico. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. En otras noticias, la clínica Chifa realizó una convocatoria para aquellas personas con vocaciones de ayuda a la comunidad y voluntariado. Los voceros de la entidad han expresado la necesidad de tener un personal más amplio para ayudar a la comunidad hispana en las presentaciones de servicios de salud y entrega de víveres. El creciente número de inmigrantes, especialmente de hispanos, ha generado un aumento en la demanda de servicios de salud, educación, refugios temporales, alimentación y otras necesidades. Pero la condición de vulnerabilidad de esta comunidad solo les permite obtener estos beneficios a través de organizaciones sin fines de lucro. Desafortunadamente, muchas instituciones como la clínica Chifa no cuentan con el personal suficiente para atender este creciente número de personas vulnerables que llegan a diario al condado de Charleston. Por esa razón, voceros de la organización lanzaron un llamado a todas las personas y profesionales para que hagan parte del equipo de voluntarios que apoyen la logística del centro médico o que aporten con su conocimiento profesional. Y nos gustaría hacer un llamado para toda la población latina, no latina, que nos puedan ayudar y se puedan incorporar, porque los recibimos con las puertas abiertas, el corazón abierto también, para que puedan venir y saber un poco más de la misión de Chifa Clinic. Puede ser desde ayudar a toda la registración del paciente, también ayudar a la despensa de la distribución de la comida o simplemente si quieren hacer cosas para aportar a su carrera a largo plazo, también pueden venir y hacer horas para voluntariado también. Afortunadamente, el personal de instituciones como bomberos, policías y del ejército se han sumado a esta tarea. Voceros de la clínica Chifa indicaron que las personas interesadas pueden aplicar a través de la página web de la institución. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. De esta manera vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo para que usted se prepare para el día de mañana. Viernes, aquí tenemos la información. Viernes, aquí tenemos la información. Viernes, aquí tenemos la información. Bueno, de esta manera es como estarán las condiciones del tiempo para el día de mañana, viernes 27 de octubre. Ahora llegó el Capitán Gato con los deportes y hasta con nosotros. Bueno, como dicen por ahí, el gusto duró poco. El Chalo TFC, ciertamente, el pasado fin de semana, venciendo al poderosísimo equipo del Internacional de Miami, pues, por cierto, dirigido por el Tata Martino, que los vuelve a dejar y los deja fuera de play-offs, es derrotado ayer por el Red Bull de Nueva York. Cinco goles a dos, quedan fuera, ya parecen, eran los wild cards y quedan automáticamente fuera. Pero aquí viene lo interesante. Vamos a ver si realmente ha habido una mejoría con el cambio de técnico y en su segundo año a dónde ha ido y a dónde va a llegar este equipo. Un segundo año donde se llega a los play-offs, lo cual es muy importante porque no se pudo hacer el año pasado. Pero mire usted, terminan exactamente en el mismo lugar, en el noveno de su conferencia, con una diferencia interesante. En el 22, cuando los dirigía el español Miguel Ángel Ramírez, por cierto, el técnico del Real Gijón, ganaron 13 partidos, perdieron 3, empataron 3 y perdieron 18. Ahora con el nuevo técnico Cristian Latanzio, el italiano, pues no mejoró, al contrario, aunque llegan a play-offs en el noveno lugar, ganan 10 partidos, empatan 13 y pierden 11. Está habiendo una mejoría, no lo sé, pero tienen en su favor, digamos, una razón para estar armando el equipo. Recién empezaron hace dos años, a ver qué sigue. Lo que a mí me parece muy interesante es que Charlotte, desde hace rato, en básquetbol y en cualquier franquicia de deporte profesional, no tenemos un equipo ganador. Y parece ser que Charlotte FC, lo mismo que Panteras, no nos van a dar el do de pecho. Pero usted, amigo y amiga, tiene la mejor opinión. ¿Qué decir? Gracias, capitán. Pues lo mejor para Charlotte FC volvió a perder. Imagínese, dos contra cinco. Pero bueno, algo es algo, dijo el Calvo, por lo menos nos quedamos en cero. Vamos a la pausa, ya volvemos. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacito, tú eres babasoto. Friquitón, no, mozete, no. Tropical. Papi, dame un consuelo, si eres la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Seguimos con más información aquí en Hola News Edición Especial. La Universidad de la Florida avanza con el desafío de la mantequilla de Manny 2023, que como todos los años, recolecta donaciones que luego se entregarán a despensas de alimentos locales y programas escolares. El desafío de la mantequilla de Manny comenzó en 2012 y el año pasado lograron recolectar 13 toneladas y media de este alimento. Cada vez más personas se unen a la iniciativa. Este año el desafío se ha aumentado a más condados en la Florida. Durante el corriente año estamos contando con 47 condados que están participando en el desafío. Para alcanzar más hogares y familias que puedan beneficiarse con estas jornadas, pero ¿por qué mantequilla de Manny? Este es un alimento que tiene gran protección de proteínas, las nueces y el maní. Es algo que les gusta a los niños y les gusta ahora a nosotros hispanos viviendo aquí en los Estados Unidos. Es algo que nos hemos acostumbrado a comer porque en muchos de nuestros países no lo comemos. Contiene poca azúcar y mucha fibra, recomendado por los nutricionistas en todas las edades. Se mantiene por mucho tiempo sin expirar y además es una solución rápida y efectiva tanto en la vida diaria como en momentos de dificultades. Es un alimento que se puede consumir cuando no hay energía, cuando no hay luz en la casa durante cualquier catástrofe que suceda, como un huracán, que es lo que nos afecta aquí en la Florida. Este alimento se consume en todos los hogares, en todos los hogares. Es fácil de adquirir, fácil de consumir. La mantequilla de maní es también una respuesta nutricional frente a los altos costos de los alimentos que ha llevado a más residentes a enfrentar problemas de seguridad alimentaria. Lo que estamos haciendo es aumentando el consumo de sándwiches de peanut que se consumen en cada uno de los hogares que no pueden en este momento comprar alimentos porque el alto costo del consumo, este alimento va a satisfacer a muchas personas a nivel estatal en todos los condados de la Florida. Las donaciones se estarán recibiendo hasta el martes 31 de octubre. La universidad agradece el buen corazón de los residentes de Jacksonville por la colaboración que han dado en esta campaña. Freddy Machado, Olenuz, edición especial. Por otro lado, una organización sin fines de lucro de Charlotte está buscando soluciones para eliminar los llamados desiertos de libros de la ciudad reina. Lilia Salgado nos amplía. Los mismos mapas de Charlotte que revelan desigualdades en materia de vivienda, acceso a alimentos frescos y acceso a la propiedad de vivienda ahora muestra otra disparidad. Es por eso que una organización sin fines de lucro con sede en Charlotte está buscando soluciones aumentando los niveles que lectura aquí en Queen City a través de una iniciativa para lograr que más niños lean a una edad temprana. La media luna y la cuña es una forma con la que los habitantes de Carolina del Norte están familiarizados. La mayoría de los desiertos tienen exactamente este tipo de formato, dijo Kelly Kate, subdirectora de Promising Page. El rojo representa hogares que tienen 10 libros o menos. Los indicadores de color verde oscuro son hasta 100 libros. Promising Page trabaja para llevar más libros a los hogares. Kate dijo que las disparidades entre los niños no se refleja solo en una pared o un mapa, sino en las estadísticas y las aulas de todo el área de Charlotte, según Promising Page. Solo uno de cada 300 niños tiene acceso a un libro apropiado para su edad en vecindarios de bajos ingresos. Si a esto le sumamos datos que muestran que el 80% de niños económicamente desfavorecidos en las escuelas de Charlotte-Mecklenburg no leían a su nivel de grado el año pasado, se puede ver por qué Promising Page está buscando soluciones a las desigualdades que enfrentan los niños en muchas partes de la ciudad. El trabajo de la organización Sin Fines de Lucro se puede ver en tiempo real. Se pueden encontrar puestos de libros de lectura gratuita en todos los vecindarios del área de Charlotte. El propósito no es solo brindar acceso fácil y gratuito a la lectura, sino también garantizar que los niños tengan acceso a libros adecuados para ellos. Promising Page también necesita más que libros. Uno de sus mayores problemas podría sorprenderte, reportó para Hola Niños. News Edición Especial, Lilia Salgado. Muchas gracias y bueno, de esta manera llegamos al final de este noticiero. Tenemos una cita muy importante mañana. Mientras tanto, siga disfrutando de la programación de Norsan Media. Una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Soy Alex Ruiz.